Frente Cósmico El universo aparenta ser un reino de tranquilidad, pero a veces muestra su rostro más violento. Las explosiones en la superficie del Sol provocan poderosas erupciones solares. El colapso de estrellas masivas produce explosiones conocidas como supernovas. Pero los monstruos del universo son fenómenos que superan con creces la potencia de esas explosiones. Los estallidos de rayos gamma son los eventos más energéticos del espacio. Los estallidos de rayos gamma son tal vez un ejemplo de los fenómenos más extremos. Tenemos una concentración de energía y mucha más energía que la que ha liberado el Sol en toda su existencia, emitida como un rayo en un segundo, más o menos. Así que sí, son muy, muy extremos. Estos monstruos que aparecen brevemente y rápidamente desaparecen son escurridizos fantasmas. Los científicos han tardado medio siglo en empezar a comprender la naturaleza de estas explosiones. No sabemos cuándo o dónde sucederán. Es como jugar al videojuego aplasta al topo. Pero en 2019, un equipo de científicos japoneses finalmente consiguió realizar una observación que proporcionó una visión más completa del fenómeno. Estas imágenes de un estallido de rayos gamma fueron captados por estos telescopios de espejos. La energía contenida en la explosión era formidable. Al ver los datos, me pregunté si sería verdad. Era asombroso. Un estallido de rayos gamma también podría alcanzar a la Tierra algún día. Pensamos que en el pasado pudo suceder esto, lo cual tuvo un gran efecto en la vida y causó una extinción masiva. El monstruo que finalmente mostró su rostro. El estallido de rayos gamma. A continuación, exploraremos la naturaleza de este fenómeno, las explosiones más masivas del universo. Los monstruos del universo. Estallidos de rayos gamma. ¿Qué son los estallidos de rayos gamma o GRB por sus siglas en inglés? Los científicos han tardado medio siglo en desenmascarar al monstruo. Un científico avistó al escurridizo monstruo por casualidad. Se trata de Adam Goldstein, que realiza su investigación con telespectadores. El telescopio espacial. Esta es la matrícula de mi coche. Esto es de cuando me mudé a Alabama y me dieron la matrícula. Cambié la matrícula de mi coche por una que pusiera rayos gamma. Y esto es un artículo de un periódico local de mi primer día como defensor de los estallidos. Y esta es la fecha en que detectamos un GRB de una intensidad interesante. Fue mi primer día de trabajo. En 2008, cuando Goldstein todavía era un estudiante de posgrado, realizó un descubrimiento histórico en su primer día de trabajo. Así que esto fue realmente muchísima suerte. Mucha suerte. El telescopio espacial Fermi se emplea para estudiar estos fenómenos. Desde el espacio, vigila los cielos las 24 horas del día en busca de rayos gamma. Estos puntos luminosos son rayos gamma captados por los sensores del satélite. Observen esta zona. Aquí se detectaron rayos gamma de gran potencia. Este fue el instante en que se produjo un estallido de rayos gamma. El análisis de los datos reveló niveles de energía 100 veces superiores a los de una supernova. Por lo demás, la emisión de los rayos duró apenas unos 100 segundos. Este evento era más energético que ningún otro estallido de rayos gamma observado hasta la fecha. En nuestros datos era muy, muy brillante. Los estallidos de rayos gamma son las explosiones más energéticas y potentes del universo, sin excepción. Son más poderosas que una supernova o que las erupciones solares. En mi ciudad natal me pusieron el mote de rayos gamma man porque soy de una ciudad muy pequeña y probablemente el único astrofísico que ha habido en esa ciudad. Y a la gente le pareció una pasada que esto sucediera en mi primer día de trabajo. Los rayos gamma son un tipo de radiación electromagnética. Estas ondas se pueden ordenar por su nivel energético en un espectro electromagnético que incluye la luz visible, la radiación ultravioleta y los rayos X. Los rayos gamma son los fenómenos que tienen más energía. Son ondas electromagnéticas creadas por condiciones extremas. Cuando estos rayos gamma se emiten de una manera explosiva, el evento se conoce como estallido de rayos gamma. Los estallidos de rayos gamma se descubrieron por primera vez en plena Guerra Fría. Estados Unidos contaba con una serie de satélites Vela para detectar detonaciones nucleares desde el espacio. El objetivo era encontrar rayos gamma generados en explosiones de bombas atómicas y de hidrógeno. En 1967 se detectaron rayos gamma de origen misterioso. Lo sorprendente era que dichas emisiones no procedían de la Tierra, sino del espacio exterior. Además, la zona del espacio de donde procedían dichos rayos gamma no estaba ocupada por el Sol, los planetas, ni por estrellas brillantes u otros cuerpos celestes correspondientes. Entonces, ¿qué estaba emitiendo esos rayos gamma? Un científico se dedicó a estudiar este fenómeno desde el principio. El astrofísico Martin Rees. No sabíamos exactamente de dónde venían estos estallidos y la gran cuestión era si procedían de la Vía Láctea o venían de mucho más lejos. Esta era la gran cuestión. A los teóricos se les planteaba un gran problema si su procedencia era extragaláctica. ¿De dónde venían los estallidos de rayos gamma? En ese momento, los círculos académicos se dividieron en dos escuelas de pensamiento. Algunos se adhirieron a la teoría de que los rayos se originaron en alguna parte de la Vía Láctea. Otros abogaron por la hipótesis de que las emisiones procedían del espacio profundo a miles de millones de años luz de distancia. Las distancias desde la Tierra propuestas por estas dos teorías variaban tanto que la naturaleza de los estallidos de rayos gamma había de ser totalmente diferente. En 1995 se celebró un encuentro en Washington, D.C. para debatir esta gran cuestión. Los argumentos de la Escuela del Origen Galáctico fueron defendidos por Donald Lamb de la Universidad de Chicago, mientras que Bodan Pachinsky de la Universidad de Princeton abogó por la teoría del origen extragaláctico. Martin Rees presidió el debate, que tuvo lugar ante una audiencia de 350 personas. Creo que los argumentos estaban bastante igualados. En mi opinión, no había suficientes pruebas para convencer a nadie. Todos los razonamientos eran convincentes, pero no creo que ninguno fuera suficiente para inclinar la balanza en uno u otro sentido, porque realmente era una cuestión sin resolver. ¿Podría resolverse el debate entre estas dos escuelas? Hacía falta más estudio por parte de los astrónomos. Por fin, en 1997, terminó el estancamiento. Un nuevo estallido de rayos gamma zanjó la cuestión. La observación la realizó Titus Galama, un estudiante de posgrado en ese momento. 23 años después lo entrevistamos. Sí, hace 23 años, básicamente en febrero, la fecha de hoy, hace exactamente 23 años, detectamos el estallido de rayos gamma 970228. Esto fue el 28 de febrero de 1997. Ese día, Galama había reservado un telescopio óptico para realizar otra serie de observaciones. entonces recibió un alerta de que se estaba produciendo un estallido de rayos gamma. Era una oportunidad única. Rápidamente, Galama dirigió el telescopio hacia el lugar de la explosión. Nos quedaba todavía una hora para observar la localización del estallido 970228 y usamos el tiempo que teníamos esa noche para otro estallido de rayos gamma distinto. Básicamente, apuntamos en otra dirección, en la dirección de este nuevo brote de rayos gamma. Vale, mirad esto. Esta es la imagen del descubrimiento. Vemos aquí un objeto brillante, un objeto tipo estrella. Todo esto, por ejemplo, aquí son estrellas en nuestra propia galaxia y esto es parecido, es como el origen puntual. Lo que se veía en la imagen era el gas del espacio intergaláctico iluminado por la explosión de rayos gamma. Cuando vimos ese punto, recuerdo claramente que pensamos vale, lo hemos conseguido. Fue increíble ver estos puntitos después de 40 años o más de búsqueda y de intentar entender el origen de los estallidos de rayos gamma. Finalmente, habíamos detectado esa primera posluminiscencia de rayos gamma. Sí, teníamos la ubicación exacta en el firmamento de un estallido de rayos gamma. El telescopio espacial Hubble proporcionó una imagen detallada que permitió examinar la zona donde se había producido el estallido. Era una galaxia a 8100 millones de años luz de distancia. la fuente de rayos gamma era una galaxia del espacio profundo. Las implicaciones de esto eran fenomenales. Si un evento tan lejano en el espacio se veía tan brillante desde la Tierra, entonces, en la realidad, era inconmensurablemente más brillante. Esto demostraba que los estallidos de rayos gamma son explosiones que generan una energía a escala monstruosa. Los científicos tenían la firme esperanza de llegar algún día a entender la verdadera naturaleza de este monstruo de las profundidades del espacio exterior. A estos efectos, en 1994, se lanzó un proyecto. Su localización se encuentra en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, España. A 2200 metros de altitud, encontramos dos singulares telescopios enfrentados. Se trata de los telescopios MAGIC. Son los instrumentos empleados en un proyecto internacional en el que participan científicos de 12 países. Este es el MAGIC-1, el primero de los dos telescopios de MAGIC. Como pueden ver, es un telescopio bastante grande. el reflector tiene un diámetro de 17 metros. Sorprendentemente, este espejo de 17 metros constituye el telescopio en sí. Está segmentado en unos mil espejos más pequeños. todos estos espejos deben estar coordinados para que funcione como un solo telescopio. El ángulo de cada una de estas unidades se ajusta individualmente para componer un espejo gigante. De hecho, este telescopio no apunta directamente a los cuerpos celestes. Tiene algunas características similares a la de los telescopios ópticos, pero, como ven, no hay cúpula. La razón de que no haya cúpula es que necesitamos la atmósfera para detectar los rayos gamma. Cuando los rayos gamma del espacio exterior entran en la atmósfera terrestre, sucede una cosa extraña. Los rayos gamma poseen una gran energía, de modo que cuando chocan con la atmósfera se descomponen en una cascada de electrones. En ese momento, los electrones emiten una tenue luz azul. la llamada luz Cherenkov. Los telescopios Magic, con sus gigantescos espejos, captan esta luz Cherenkov residual para estudiar los rayos gamma. los rayos gamma. El modo convencional para detectar los estallidos de rayos gamma era usar telescopios espaciales para observar estos fenómenos directamente. Por el contrario, los telescopios Magic observan los rayos indirectamente, centrándose en la atmósfera desde la superficie terrestre. se trata en realidad de utilizar cualquier medio disponible para estudiar este fenómeno tan esquivo. La iniciativa de estudiar los estallidos de rayos gamma mediante la observación de la luz Cherenkov fue concebida por Masahiro Teshima de la Universidad de Tokio. La idea era probar algo que no se había hecho nunca antes. La idea de medir los brotes de rayos gamma originados en el espacio no parecía posible a la mayoría de los científicos. Pero nosotros, los físicos, si hay algo que se puede ver, lo queremos ver. Así que construimos los Magic en la creencia de que los rayos deberían ser visibles. Fue una apuesta arriesgada al principio. Pero se enfrentaban a un reto. La naturaleza esquiva de los estallidos de rayos gamma. ¿Cómo es posible captar algo que desaparece al cabo de un breve intervalo de tiempo? La solución adoptada fue hacer el telescopio lo más ligero posible para poder orientarlo rápidamente hacia la fuente del estallino. Si se fijan, ven que la forma global del telescopio es parecida a un huevo. Para que el telescopio fuera lo más ligero y resistente posible, construimos un marco a modo de cáscara de un huevo. pueden ver los cables que recorren la estructura. La construcción de estos telescopios los hace ligeros, pero duraderos al mismo tiempo. Comparemos el peso de estos telescopios con el del telescopio Subaru de la isla de Hawái. El Subaru tiene un diámetro de 8,2 metros, pesa 555 toneladas. Por el contrario, los telescopios Magic con un diámetro de 17 metros pesan solo 70 toneladas. Queda demostrado lo relativamente ligero que es. Como resultado, se mueven con esta agilidad. los telescopios Magic pueden apuntar a cualquier parte del cielo en menos de 30 segundos. Es una velocidad sorprendente para un telescopio grande. El primer telescopio Magic se terminó de construir en 2004. Sin embargo, en sus inicios no detectó ninguna explosión de rayos gamma. casi todos empezamos a perder la esperanza. Después de 4 o 5 años intentando detectar explosiones de rayos gamma, parecía un objetivo imposible de lograr. El observatorio incrementó su rendimiento al añadir otro telescopio y aumentar su sensibilidad mientras Teshima y sus colegas continuaban con las observaciones. Yo no estaba por rendirme todavía. Si íbamos mejorando los instrumentos, seguramente al final podríamos detectarlos. Eso pensaba. Sí. Entonces, el 14 de enero de 2019, 15 años después del inicio de las observaciones, llegó el día esperado. Sucedió a las 20 horas, 57 minutos y 25 segundos. En la sala de observación retumbó la alarma que avisa de la detección de una explosión de rayos gamma. ¿Habían conseguido finalmente captar una explosión de rayos gamma con los telescopios Magic? La larga vigilia por el esquivo monstruo sideral, la explosión de rayos gamma, estaba a punto de dar sus frutos. ¿Con qué rostro se mostraría a los telescopios Magic de la Palma? Ese memorable día estaba de servicio Midnussari Takahashi de la Universidad de Tokio. La fecha era el 14 de enero de 2019. Takahashi comenzó sus observaciones al atardecer. Esto fue a la tercera semana de empezar a trabajar. Esa noche me disponía a realizar todas las operaciones con normalidad. Lo que no podía imaginar era lo que el universo le tenía preparado a las dos horas de comenzar su turno. La alerta que saltó repentinamente en la sala de observación anunciaba la aparición de una explosión de rayos gamma. Esa alerta fue emitida por un telescopio espacial que estaba constantemente vigilando el cosmos en busca de rayos gamma. Había detectado una explosión de rayos gamma. Era la primera vez que me saltaba una alerta así que fue bastante impactante. Cuando un estallido de rayos gamma alcanza la Tierra el primero en detectarlo es un telescopio espacial. Este calcula inmediatamente su localización aproximada y la transmite a las estaciones en Tierra. Esos datos se mandan después a los observatorios de todas partes del mundo. Los datos de la explosión de rayos gamma llegaron a los telescopios Magic a las 20 horas 57 minutos y 25 segundos. Al instante los telescopios comenzaron a moverse para apuntar en la dirección de la explosión. a los 36 segundos de la alerta los telescopios empezaron a registrar datos. Ambos telescopios apuntando hacia el cielo empezaron a captar la luz Cherenkov. Al ver los datos en las pantallas Takahashi se quedó atónito. Esa pantalla muestra los resultados del análisis de datos que se realiza en tiempo real. Al principio yo estaba mirando esta pantalla que controla los telescopios pero entonces miré hacia allí y había aparecido una señal de una extraordinaria intensidad. Ahí es cuando supe que no era un evento normal. este gráfico muestra la intensidad de la luz Cherenkov que los telescopios captaron esa noche. Mientras los valores máximos en el gráfico normalmente no varían demasiado Takahashi vio cómo no dejaban de subir. Las zonas amarillas es donde se observó la luz Cherenkov. Los rayos gamma estaban fluyendo hacia la tierra como lluvia torrencial. Nunca había visto nada parecido y estaba asombrado. La señal era tan fuerte que al principio pensé que algo no funcionaba bien. Takahashi sacó una foto con su móvil y se la envió a Teshima y a los otros miembros del proyecto. Takahashi me mandó una foto desde su móvil. Cuando la vi y comprobé los resultados del análisis en línea pensé ¡guau! Esto sí es lo que buscamos. La persistencia en sus observaciones finalmente premió a Teshima y a sus colegas con la captura del monstruo del espacio exterior. En Japón un miembro de analistas se puso inmediatamente a trabajar. La energía de los rayos gamma como se derivaba por la luz Cherenkov era asombrosamente alta. Este gráfico presenta los resultados del análisis energético de los rayos gamma llegados a la Tierra. Hasta ese momento los científicos habían observado rayos gamma con niveles menores de energía a la izquierda del gráfico. Pero este evento mostró unos niveles muy superiores de energía inéditos hasta la fecha. Esto puso de manifiesto aspectos de la naturaleza de los estallidos de rayos gamma hasta entonces desconocidos. La teoría que explica los rayos gamma de menor energía no sirve para explicar este tipo de rayos gamma que son un gran hallazgo. Durante décadas habíamos intentado confirmar esto sin éxito. Confirmarlo es un avance muy importante. El hecho de que los rayos gamma emitidos por los monstruos del espacio exterior sean tan energéticos supuso un descubrimiento pionero. bien, entonces ¿qué fuente podría ser capaz de generar una cantidad tan dramática de energía? El astrofísico Martin Rees lleva mucho tiempo lidiando con este misterio. Cada explosión de estas tenía que implicar por lo menos algo tan dramático como la destrucción de una estrella por lo menos tan dramático como una supernova y efectivamente el brillo de una explosión de rayos gamma era realmente mucho más intenso que el de una supernova durante unos segundos. Una supernova surge cuando una estrella gigante se colapsa. en un instante emite una tremenda cantidad de energía. No obstante el fenómeno de la supernova dista mucho de ser suficiente para explicar un estallido de rayos gamma. en ese sentido Rees tiene una explicación teórica de las condiciones que han de darse para que una estrella pudiera liberar niveles tan altos de energía al explotar. Bien, si tenemos una estrella que está girando muy rápidamente y por lo tanto no es una esfera sino que está aplastada debido a que está girando alrededor de un eje de este modo entonces cuando se libere la energía en el centro en lugar de que la energía salga por la estrella encontrará el modo más fácil de salir saldrá como un chorro. Los cálculos muestran que los chorros son emitidos a velocidades relativistas cercanas a la velocidad de la luz. Se sabe que hay galaxias en el espacio que emiten chorros de rayos gamma desde sus centros. Estos chorros son generados por agujeros negros que los emiten con una energía monumental. Si pensamos en los estallidos de rayos gamma como la liberación concentrada en un chorro de la energía de una explosión esto explicaría por qué su enorme energía puede superar a la potencia de una supernova. Entonces la conclusión obvia detectamos un estallido de rayos gamma energéticos y el chorro apunta directamente hacia nosotros si no no lo vemos. un agujero negro aparece cuando muere una estrella gigante y el resultado es una emisión de estos chorros. La monstruosa energía de un estallido de rayos gamma es visible cuando tenemos una visual en línea recta de uno de estos chorros. Este no es el único mecanismo revelado por la observación de los telescopios MAGIC. Del análisis de datos también surgieron otros detalles de la naturaleza de los estallidos de rayos gamma. El chorro relativista choca con la materia circundante de la estrella y se dispersa. En ese momento los electrones del chorro chocan a gran velocidad con los fotones del espacio de alrededor. El resultado es la creación de nuevos rayos gamma. La creación de nuevos rayos gamma se produce en dos etapas. Este es el mecanismo que tiene lugar en los estallidos de rayos gamma. Por primera vez en la historia los telescopios MAGIC esclarecieron la naturaleza de este monstruo del cosmos. No me dieron la noticia estaba en el séptimo cielo. Sí. Miré los datos de observación con gran sorpresa y con muchísima alegría. Me alegro mucho de que no nos sintiéramos. Las mayores explosiones en el universo, los estallidos de rayos gamma, resultan ser el primer y emocionante llanto de un recién nacido en el momento en que se crean los agujeros negros. Los fenómenos más energéticos del universo. Los estallidos de los rayos gamma. La mayoría de estos eventos sucedieron a años luz de distancia en el espacio profundo. Pero si uno de ellos tuviera lugar cerca de la Tierra, un estallido de rayos gamma podría provocar una extinción generalizada en nuestro planeta. De hecho, en Noruega se han encontrado pruebas de que un evento así pudo realmente haber sucedido. Hans Nachram, un geólogo de la Universidad de Oslo, nos guía hasta el lugar. Bien, aquí vemos unas rocas que van de 440 a 470 millones de antigüedad. Hace más de 400 millones de años, cuando este estrato de roca se formó, tuvo lugar en la Tierra una extinción masiva. Esta roca tiene aproximadamente 445 millones de años. Debajo de nosotros tiene 443, es decir, la transición entre el ordovícico y el silúrico está aproximadamente en esta zona. En este punto, un 80% o más de las especies marinas se extinguió. Durante este periodo, el mar era un paraíso para los trilobites y otros seres vivos. sin embargo, hace unos 440 millones de años, tuvo lugar una extinción masiva de los seres vivos que vivían en aguas marinas someras. Estas familias desaparecieron en el periodo de extinción. Al mismo tiempo, tenemos corales, fósiles de corales, es decir, que los arrecifes coralinos se desarrollaron durante esta época. Este género se extinguió. o sea que es un representativo típico de la fauna de extinción. Sin embargo, en este caso, no hay pruebas específicas que apunten a la causa de esa extinción masiva. En otras extinciones masivas, hay causas que podemos ver en las rocas. Por ejemplo, un vulcanismo masivo, el impacto de un asteroide. Pero, en esta zona, no podemos determinar ninguna de estas causas específicas. Es posible que la extinción masiva fuera obra de un estallido de rayos gamma. Esta sorprendente tesis ha sido propuesta por el físico Brian Thomas. Thomas ha realizado una simulación de lo que habría ocurrido si un estallido de rayos gamma hubiera tenido lugar más cerca de la Tierra, a unos 6.000 años luz, y esos rayos hubieran descendido sobre el planeta. Lo que muestro aquí es un mapa de la destrucción del ozono en la atmósfera de la Tierra. se produce el evento, el ozono empieza a agotarse inmediatamente y vemos que se extiende por todo el globo. Aunque la radiación de los rayos gamma solo duraría una docena de segundos, la disminución de la capa de ozono se prolongaría durante años. Bien, lo que vemos aquí es la disminución media global. Vemos que se produce una caída hasta aproximadamente un 40% de la disminución media global y entonces son 10 años de recuperación. Así que tarda unos 10 años en volver a las condiciones normales. Cualquier organismo que estuviera expuesto a la luz solar estaría expuesto a esta radiación ultravioleta incrementada. Pensamos que esta pudo haber provocado una extinción en masa cuando acabó con algunos de los organismos más importantes en la base de la cadena trófica. Esta es la hipótesis de Thomas. Hace 440 millones de años se produjo un estallido de rayos gamma en la Vía Láctea. El chorro resultante viajó hacia la Tierra. Estos rayos gamma ultraenergéticos destruyeron instantáneamente la capa de ozono que protege a la Tierra. Este agotamiento de la capa de ozono permitió que la radiación ultravioleta llegara continuamente a la superficie del planeta. Los seres vivos que estaban expuestos a estos altos niveles de radiación ultravioleta se extinguieron. La cadena trófica se rompió y tuvo lugar una extinción masiva. El estudio que hemos hecho se hizo bajo la premisa de un estallido de rayos gamma a 6.000 años luz de distancia. Así que eso es bastante lejos. Si nos acercáramos más tendríamos un efecto mucho más dramático y es menos probable. Esto no va a suceder tan a menudo pero ciertamente podría pasar a una distancia menor y el efecto sería mucho más dramático. ¿Podría alcanzarnos un estallido de rayos gamma en algún momento del futuro? Una estrella cuya muerte se prevé suceda pronto es Betelgeuse en la constelación de Orión. Recientemente se han observado rápidos cambios en la luminosidad de dicha estrella. Betelgeuse se encuentra a 640 años luz de la Tierra. ¿Corre peligro entonces nuestro planeta? En cuanto a si se producirá un estallido de rayos gamma eso no lo sabemos. No es una estrella que gire muy rápidamente y probablemente para que se produzca un estallido de rayos gamma una estrella tiene que estar girando muy rápido. Así que podría o no producir un estallido de rayos gamma. Existe, en cambio, otro objeto en el cosmos que posiblemente genere un estallido de rayos gamma. nos referimos a una estrella en la constelación de Sagitario a 7500 años luz de la Tierra. Thomas cree que el mayor peligro lo plantea esta estrella conocida como WR 104. Es un tipo de estrella especial. En este caso vemos este patrón de espiral a medida que la estrella gira y emite gas y polvo según se va acercando al fin de su vida. Es algo incierto pero tal vez esta apunte más directamente a nosotros. Es mejor candidata que ninguna de las otras estrellas que conocemos. Por una secuencia de fotografías se determinó que la estrella está directamente encima de nosotros. En otras palabras, existe la posibilidad de que un estallido de rayos gamma pueda apuntar directamente a la Tierra. Está un poquito más lejos que los casos que los casos que hemos estudiado en conexión con el ordovícico así que puede que no tuviera un efecto tan dramático pero aquí hay un montón de incógnitas. Podríamos asistir a alguna extinción asociada a esto. ¿En qué lugar de la enorme inmensidad espacial acechan los monstruos? Los científicos siguen estudiando los estallidos de rayos gamma. Adam Goldstein es el físico que se ganó el apodo de rayos gamma man cuando observó un estallido de rayos gamma siendo todavía estudiante de posgrado. Su buena fortuna con los descubrimientos continúa. Esto sucedió bastante temprano por la mañana. Era un poco antes de las 8 de la mañana a nuestra hora local. Yo todavía estaba en pijama y la alarma sonó. El 17 de agosto de 2017 Goldstein estaba de servicio como miembro del equipo de vigilancia del telescopio espacial Fermi de rayos gamma. En nuestros datos los datos GBM parecía un GRB corto nada especial pero unos minutos después un colega nuestro que trabaja en ondas gravitacionales nos mandó un email diciendo despertad esto tiene su onda gravitacional equivalente. Al mismo tiempo que se detectó el estallido de rayos gamma también se registraron ondas gravitacionales en un observatorio de Luisiana. Las ondas gravitacionales son perturbaciones del espacio-tiempo previstas por Einstein en su teoría de la relatividad general. Se generan cuando cuerpos celestes de gran masa experimentan un movimiento violento. En 2015 se demostró la existencia de estas ondas por primera vez. Sin embargo las ondas gravitacionales y los estallidos de rayos gamma jamás se habían detectado al mismo tiempo. Estas observaciones se sucedieron virtualmente de manera simultánea y además provenían de la misma dirección. No podía creerlo. Era increíble. Me llevó tiempo digerirlo. El análisis de los datos de la onda gravitacional reveló que lo que había ocurrido era la fusión de dos estrellas de neutrones, un evento cataclísmico. Los chorros que se crearon en este evento produjeron un estallido de rayos gamma. Estas observaciones demostraron que los estallidos de rayos gamma podían estar provocados por otros mecanismos, además de por una explosión supernova de una estrella gigante como ya hemos mencionado. Bueno, así es como la ciencia funciona. Respondes a unas preguntas, pero entonces se abre la puerta a más preguntas, ¿no? Y nunca tienes suficiente. Siempre quieres más observaciones. En la isla de La Palma, uno de los lugares punteros en el mundo para la observación astronómica, se prepara un nuevo proyecto. Se trata de un telescopio de gran tamaño de 23 metros de diámetro. Su objetivo es penetrar más en el espacio profundo y ampliar la búsqueda de los estallidos de rayos gamma. Esta siguiente generación de telescopios trabajará conjuntamente con los telescopios HESS de Namibia en el sur de África. El nuevo telescopio se mueve a más velocidad, lo que hace posible observar un evento a menos de 20 segundos de su detección. en el futuro. En 2018 se completó el primero de esos nuevos telescopios y ya está operativo. Cuatro de estos grandes telescopios se habrán instalado ya para 2023. A continuación, hay previstos otros telescopios para Chile, en Sudamérica. En la actualidad, la astronomía de los estallidos de rayos gamma se estudia con entusiasmo. Con los telescopios MAGIC podemos ver aproximadamente hasta 7.000 años luz en el espacio. Con este nuevo telescopio podemos ver hasta 12.000 años luz. Esto es un gran avance. El universo visible se multiplicará por más de 10. Los rayos gamma serán visibles en el universo 10 veces más. Todavía podríamos descubrir cuerpos celestes, monstruos que aún no hemos visto. Estoy muy ilusionado con esto. Cuanto más lejos ondeemos el espacio, más nos adentraremos en el pasado del universo. Los estallidos de rayos gamma son una clave importante. Por eso queremos estudiar muchos eventos de estos y esto está siendo posible con los nuevos telescopios espaciales. Medio siglo de investigación científica ha culminado en la captura de este monstruo del universo, los estallidos de rayos gamma. Pero sólo hemos comprendido una pequeña parte de la totalidad. Cuando la observación continuada de los estallidos de rayos gamma nos permita ganar una visión más amplia del fenómeno, conoceremos el universo de un modo completamente nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!